¿Qué es el periodismo de investigación? Con un impacto, yo diría que inédito, sí se hace periodismo de investigación, por supuesto, quizás a las plataformas digitales en algún momento se abusa del periodismo como de lo inmediato, pero sí, sí se hace buen periodismo en México y bueno, creo que las plataformas digitales deben, digamos, ayudar a hacer un periodismo distinto, divertido, profundo, que de alguna manera sirva para la vida de la gente o cambie para bien la realidad de la gente. Mi época, por ejemplo, existía periódico, radio y televisión y se acabó, no había otras alternativas. Ahora me parece que se ha diversificado el campo de trabajo, hay que aprovecharlo. Me parece que en esta época debe haber mucho más trabajo que el que nosotros teníamos y bueno, las plataformas digitales sirven para que la gente escriba más, busque más historias. Es como una ventana a la realidad que antes no existía, me parece que hay que aprovecharla. Que intenten hacer su trabajo con pasión, que en sus primeros trabajos cualquier cobertura la tomen en serio, que siempre se planteen cómo hacer un periodismo entretenido, divertido. ¿Cómo, digamos, de la cobertura que parezca más aburrida y más insoportable, cómo puedo hacer yo para hacer esto divertido y que la gente me escuche, me lea, me siga? Me parece que la mirada del periodista es mucho más importante que los temas periodísticos. Uno podría decir, ay, qué aburrido entrevistar a tal funcionario, pero si de pronto uno le arranca algo interesante o tiene una mirada distinta con ese funcionario o encuentra un lado oculto, hasta la cobertura que puede ser más insoportable puede ser atractiva.